Momentos apreciables de tu amor Conmigo hasta la tumba llevaré Y si fuera posible renacer Yo te daría de nuevo mi querer Si quieres al altar te llevaré Y de rodillas voy a prometer Y juro que si vuelvo a nacer Yo nunca olvidaré nuestro cariño Te juro que siempre te amaré Y nunca olvidaré nuestro cariño Música Si quieres al altar te llevaré Y de rodillas voy a prometer Y juro que si vuelvo a nacer Yo nunca olvidaré nuestro cariño Te juro que siempre te amaré Y nunca olvidaré nuestro cariño Música 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 Música